Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver un video sobre la ley 1393, cómo hacer el procedimiento para sacarle ese 40% a lo no prestacional. ¿Listo? Que nos dice la ley de 2010, la 1393. Antes de seguir con el video, no es muy extenso, entonces les pido por favor aquí abajito en la campanita que por favor se suscriban a nuestro canal de Compartiendo Conocimiento Online para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. También les pido por favor en los comentarios me escriban su correo electrónico para poderles enviar las plantillas. La plantilla de nómina, la plantilla de cómo hace una liquidación, la plantilla de la nómina con esta ley al final para que se la calcule automáticamente con los conceptos que son, con los conceptos que no son prestacionales y son prestacionales para que les calcule el 40%. Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice la ley. Vamos a encontrar esto en el artículo 30 de la ley 1393 de 2010 y también en el artículo 3 de la resolución 2641 de 2011, el cual establece que los pagos no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. De ser así, esto que quiere decir los cuales superen ese 40% es lo que hace base para el IBC, salud, pensión y riesgos laborales. Entonces, en este ejercicio, el señor Pedro López tiene un salario de $1.200.000 y para este mes recibió por bonificaciones ocasionales $1.520.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como lo están viendo en pantalla, vamos a tomar el salario $1.200.000 y le vamos a sumar el bono o las bonificaciones ocasionales, que en este caso sería $1.520.000. El total de remuneración del señor López es de $2.720.000. Hasta ahí el primer paso, ¿listo? Después seguimos, ¿qué? Cogemos esos $2.720.000, que es el total de la remuneración y a ese total de esa remuneración es al que le vamos a sacar el 40%, que nos da un total de $1.088.000. Luego cogemos las bonificaciones ocasionales, en este caso el $1.520.000, le restamos ese $1.088.000 del 40% y esa es la diferencia que tenemos que hacer base para el IBC, que son $432.000. Ahora esos $432.000 se los sumamos al $1.200.000 al salario, que nos da un total de $1.632.000 para la base de pensión, salud y aire. ¿Listo? Eso sería todo. Un ejercicio muy sencillo, muy básico. Ya como les comentaba, entonces por favor van a escribir aquí en los comentarios su correo electrónico. También se van a suscribir al canal para que les llegue los futuros videos y también poderles enviar la plantilla de la nómina, de cómo hacer una nómina en Excel paso a paso y al final añadí esta ley 393 para que les calcule. Entonces, gracias, un excelente día y que estén muy bien. Gracias.